¿Qué es la provincia de la provincia? ¿Qué es lo que veía cada uno en su localidad? Además de algunas cuestiones en particular que tenían cada uno, había un tema que era de los eventos masivos y fue una de las cosas sobre las cuales estuvimos debatiendo en términos de desaconsejar la realización de eventos masivos al menos por un tiempo corto y después lo volvemos a revisar de acuerdo a la evolución de la pandemia. La ministra expuso cómo estábamos viniendo con los testeos, contó también anticipándose a la autorización de los autotestes en las farmacias, esto que está planteando hoy el gobierno nacional y básicamente el proceso de vacunación que sigue muy activo con números muy altos de vacunación y de testeos. Nosotros damos continuidad, nosotros hoy lo hacemos de manera virtual con todos los intendentes y presidentes comunales, individualmente vamos hablando con ellos y vamos siguiendo el proceso por el que estamos atravesando todo el tiempo para que cuando tengamos que tomar una decisión lo podamos hacer de manera conjunta y consensuada con cada uno de ellos.